Vamos a iniciar esta decimasegunda edición consecutiva de Música en la Estación. Un evento muy popular, que está muy instalado en la comunidad, que siempre tiene muy buena repercusión y buena cantidad de público. Y este año hemos tenido un récord de inscriptos. La verdad que estamos muy contentos. Se anotaron más de 80 artistas para participar. Algunos ya con trayectoria y con largo recorrido en el escenario. Y otros artistas nobeles que por primera vez van a subir y actuar. Así que estamos muy contentos. Vamos a tener cinco noches de Música en la Estación. En enero y en febrero. Y una noche en Beruti. Y este domingo, como dije, vamos a tener. Primero una apertura que va a estar a cargo de la Academia Eco-Gene, que dirige María José Palomeque. Va a ser un espectáculo musical, pero de mucho movimiento, y de mucho color, y de fuegos, y demás. Y luego a las 21 y 15 vamos a estar activando el escenario. Van a subir 12 artistas, algunos solistas de todos los géneros y algunos grupos. Y vamos a cerrar, como todos los domingos, con cumbia. Para aquel que quiera quedarse un rato a bailar. Vamos a tener en primera instancia a Samuel Arroyo, que es una persona que vive en el sur, pero que es de Trenquelauken y que viene especialmente para participar. Flecky Sosa y Los Pampas, que es un grupo de folclore. Luego hay Lynn Cejas, que es una niña adolescente que hace música melódica y que también hace varios años que participa de música en la estación. José Horacio García, luego un cantante solista. El Club de Blues de Trenquelauken. Omar Torres, que también hace folclore. Jorge Rodríguez, va a estar acompañado por su hijo. Hernán Rodríguez, que vive en La Plata, pero va a venir a actuar con Jorge. Luego la Michael Blues, este grupo que comanda Miguel Aspirós, que la verdad que es muy agradable también para escuchar. Luego Revelación Rock y Sierra Gustavo Marcelo Guinassi con Cumbia. Y bueno, este evento también siempre está acompañado por una propuesta gastronómica. Siempre nos acompaña una institución de bien público, que es la que tiene a su cargo la cantina, en este caso el Club Atlético. Esto se realizó por sorteo y fue de esta manera. Y dos puestos gastronómicos que acompañan o complementan, porque parte del disfrute de música en la estación también es comer el choripán o un cono de papas fritas o compartir en familia algo de comida. Gracias. 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 Gracias.